Desde la capital mundial del Nopal, desde Valtierrique a Salamanca, Guanajuato, se hace sentir el estruendoso equipo de uno de los más grandes sonidos. Juntos con la capital mundial del Nopal, desde Valtierrique a Salamanca, Guanajuato, se hace sentir el estruendoso equipo de uno de los más grandes sonidos. El gigante del ambiente solidero, King Kong, el único, el mejor, el destructor, King Kong, un viaje por el mundo de la buena música, déjate llevar por el mejor DJ, el mejor DJ, el DJ del King Kong, el Chato Mix, el Destructor, el Destructor. Gracias por ver el video